Te saludo y te doy la bienvenida, buenos días. Y pues ponemos esta canción porque hoy hablaremos de No Somos Iguales, que es el mensaje clave del presidente López Obrador en su cuarto informe de gobierno, así que a la tripulación de Grupo Fórmula, despegar toboganes, abróchense los cinturones para escuchar y disfrutar, hasta Palacio Nacional, el medio es el mensaje, no somos iguales, repite una y otra vez el presidente López Obrador en su spot, pero ¿qué significa esa frase? Fíjate que por primera vez desde Palacio Nacional un 18 de diciembre, pero de 2018 mencionó, abro comillas, de manera respetuosa, no somos iguales, vengo de trabajar en comunidad hasta 40 años, trabajé del 77 al 82 en comunidades indígenas, sé de lo que se trata, no es una cosa ajena, no soy fifí, vengo de abajo y ahora me tengo que vestir así por la investidura, pero sé lo que es trabajar con los pueblos y respetar la democracia comunitaria, el mandatario entiende que el no ser iguales, haber nacido en un pueblo, trabajar por los indígenas, respetar la democracia comunitaria y obviamente no ser fifí. Y fíjate pues que en la comunicación política de su cuarto informe de gobierno esa frase es el mensaje clave, intenta persuadirnos con imágenes de que eso es así, sin embargo pues hay muchos comentarios al respecto. Por ejemplo en un spot afirma, ancianos respetables mandan en Palacio Nacional y pues se observa en la pantalla más de 10 personas de la tercera edad sentados en la mesa de la sala de juntas del despacho presidencial, que es donde recibe asesores e invitados especiales y pues el presidente toma la palabra y vestido de traje negro y corbata color verde afirma, no somos iguales durante los gobiernos neoliberales, las pensiones jugosas eran para los expresidentes, ahora son para todos los adultos mayores del país, visualmente el presidente les da la espalda literal y en ningún momento permite que alguna de las ancianos hable o haga algo más que mostrar su sonrisa, Max Weber diría que esa escena ejemplifica a uno de los tipos de autoridad, que es la tradicional y es representada por los ancianos, siente que en México hay más de 8 millones de personas de la tercera edad que reciben apoyos económicos, dos de cada diez viven solos y pues una hipótesis es que esa cantidad se cuantifica como votantes y no como ancianos respetables. En otro spot se presume a la IFA como el mejor aeropuerto de América Latina, aunque Skytrax, una consultoría informa que el Dorado en Colombia es el único que aparece en los 100 primeros lugares de mejores aeropuertos del mundo, fue grabado en Santa Lucía este spot y se observa al presidente vestido de traje y no se muestran mujeres ni en la imagen ni en el discurso, ya que afirma, abre comillas, lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la sedena, incluso el presentador del lenguaje incluyente es un varón, a su derecha está el general Luis Cresencio Sandoval y a su izquierda dos militares más, atrás quedaron las promesas de campaña y pues una declaración del primero de julio de dos mil diecinueve, donde afirmó, si por mí fuera yo desaparecería el ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista, que no necesita ejército, ya lo hemos visto en las últimas horas en la Cámara de Diputados, esta reforma en materia de Guardia Nacional, ya casi para terminar amigo, en otros spots, se observa pues donde se habla del presupuesto y el banco de bienestar, aquí llama la atención porque actúa solo, lo que comunica es la personalización de las decisiones económicas, además de usar cifras que solo se entendería a través de estudiar el libro de Valdor o un físico matemático, su vestimenta es la que más le queda, usa una guayabera, la imagen aparece solo y pues solamente le faltan los collares que le tapan el rostro en sus viajes del sur del país, por último comparte cuadro en esa escena con Francisco I. Madero, lo que pues tiene como propósito equipararse a ese personaje, en otros materiales se ve al titular de Fonatur, cuyo nombre es intrascendente, así como su participación en el spot, ya que ni siquiera parpadea, y pues al fondo un tren de los que se usará en territorio maya. Las conclusiones, el mensaje es claro, dice que no somos iguales a los gobiernos neoliberales, somos del pueblo, sin embargo pues los spots desaparecen ante el contrapeso de la realidad del país y pues la nostalgia por el presidencialismo que está de vuelta a lo que contradice su mensaje clave de que no son iguales, y claro que no lo son, sino que pues por todos estos materiales de comunicación pues se puede observar cómo han superado muchos de los comportamientos del prismo que dicen aborrecer, amigo Jaime Núñez, en este cuarto informe de gobierno. Pues sí, veremos, es el mensaje que hace el gobierno de la república y la estrategia del mismo para pues anunciar sus obras, sus tareas, sus perfiles, y por supuesto también la idea que tienen de esta cuarta transformación. Gracias Gerson, que estés muy bien, muy buenos días y excelente fin de semana. Sí, amigo, te deseo lo mismo y a ver si escuchamos otros segundos de Molotov. Yo me moría de ganas por poner esa que dice que es muy machino, pero pues es políticamente incorrecto en este espacio mañanero y pues vamos a darle mejor con una sonrisa este domingo. Un abrazo, amigo Jaime Núñez. Ya estamos en la época de la corrección y ya hay cosas de esos grupos que pues hicieron la delicia de propios y extraños en su momento que ya la ingrata, por ejemplo, de Cafeta Cuba. Estaría bien que un día abordáramos esos temas, mi querido Gerson, las canciones que en su momento fueron, o la de 17 años de Los Ángeles Azules, hay tantas canciones que en su momento fueron fundamentales en las historias musicales de las agrupaciones y hoy pues ya estamos en otra época y en otro momento y hay quien dice que no, pues ya esas ya pasaron a ser historia. Gracias Gerson, abrazo. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Buen domingo. Hasta pronto, que estés muy bien. Buen domingo. Es Gerson Hernández con el mensaje, claro, de lo que está en las cuestiones, en este caso política, pero nos habla también de otros tantos asuntos más. Las 8.5.